Muy buenas damas y caballeros, hoy vamos a hablar de los cíclopes primordiales. Los cíclopes primordiales, cuyos nombres eran Brontes, Estéropes y Argues, eran hijos de Urano, el cielo, y de Gea, la tierra. Por su poder, Urano mantuvo a los cíclopes encerrados en el Tártaro. Cuando el titán Cronos castró a Urano y se hizo dueño del universo, mantuvo a los cíclopes encerrados en el Tártaro. Cuando los dioses del Olimpo se rebelaron contra Cronos, liberaron a los cíclopes del Tártaro. Como agradecimiento, los cíclopes forjaron armas para los dioses del Olimpo. A Zeus le forjaron los rayos. A Poseidón le forjaron el tridente, con el que era capaz de provocar terremotos. Y a Hades le fabricaron un casco, con el que era capaz de hacerse invisible. Y a Hades le forjaron el tridente, con el que era capaz de provocar terremotos. Y a Hades le forjaron el tridente, con el que era capaz de provocar terremotos. Y a Hades le forjaron el tridente, con el que era capaz de provocar terremotos. Y a Hades le forjaron el tridente, con el que era capaz de provocar terremotos.